El peor no es tanto, pensé me voy a bajar un poco más Me voy a acabar, me voy a bajar, eh A ver si se la voy a este Uy, se me cayó la luz, what the fuck, me cae todo Ahora la arregla, amigos, esperenme un segundo Que quiero concentrarme acá en En el Espirron La puta madre Ok, igual no perdí el tiempo, de hecho gané tiempo Por más que lo haya hecho como el ojete O sea, por más que hayan pillado la rueda y todo Me salió worth it, la misión, ven ahí Me hagelé si tenía que...